Hola, bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad y Expo. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un capítulo muy interesante. Vamos a hablar un poco de cómo ser feliz a pesar de las circunstancias. La felicidad, yo siempre he considerado que es relativa y por ello alcanzarla depende de cada uno de nosotros. Lo que para uno es una simple rutina, pues para otro puede ser un momento memorable. Es por ello que los estándares de felicidad cambian con las generaciones, con las ideologías y justamente con la sociedad. La felicidad de nuestros abuelos tal vez no es nuestra felicidad y viceversa. Sin embargo, cosas como convivir con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, genera una cantidad importante de dopamina que a nivel del sistema nervioso central genera esta sensación de plenitud y de felicidad. La vida es un instante y es por ello que debemos disfrutarlo cada uno de ellos al ritmo que tengamos. Ser felices depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. El día de hoy en nuestra serie de salud y felicidad vamos a dedicar un pequeño bloque a cómo ser feliz a pesar de las circunstancias. Y para ello nos acompaña la licenciada Elena Mendoza García. La licenciada es comunicóloga y humanista. Vamos a hablar un poquito de la licenciada Elena. Ella es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septín García. Elena Mendoza cuenta con una trayectoria de 41 años en la comunicación, tanto en medios de radio, televisión y prensa, como reportera, investigadora, editora y jefa de información. Colaboró en medios locales y nacionales. Fue invitada a colaborar en la oficina de prensa del Estado en el gobierno de Enrique Velasco Ibarra y posteriormente en el de Vicente Fox, donde comenzó como redactora, jefa de relaciones públicas y posteriormente subcoordinadora y coordinadora general. Durante el periodo de Vicente Fox como presidente de la República, fue nombrada coordinadora general de comunicación social en la Zagarpa, cuyo titular fue Javier Usabiga Arroyo. Concluida esta responsabilidad, se desempeñó como titular de comunicación del sistema de agua potable y alcantarillado de León y de la dirección de comunicación de la Secretaría de Turismo del Estado, así como de proyectos especiales de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Como socio del despacho de Mercadotecnia y Comunicación, Pull & Push, fue asesora de comunicación en instituciones públicas y privadas, así como en diversas campañas políticas para candidatos a diversos puestos de dirección popular. Recientemente, fue asesora de comunicación de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Centro Fox y la Cámara Nacional de Comercio de León. Sus inquietudes por la exploración del ser humano la llevaron a cursar en el año 2019 la certificación de coach de alto impacto. En el International Coaching Group, el cual, según ella menciona, me abrieron las puertas del cielo. Licenciada Elena, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida a este jueves de webinar. Un gusto conocerla, un gusto tenerla con nosotros. Y, pues, bueno, ahorita lo platicábamos. La felicidad, pues, es un tema muy vasto y, pues, justamente alguien con tanta experiencia en todos los aspectos que, como comentamos, pues, qué mejor que usted nos pueda hablar sobre el respecto. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Es un honor para mí. Un gusto de verdad estar esta tarde reunida con todos ustedes. Y, pues, les agradezco mucho su amabilidad y su generosidad de destinar esta hora de su valiosísimo tiempo para hablar de esto que el doctor Ramírez menciona como una de las intangibles, quizá, más difíciles a los que nos enfrentamos los seres humanos, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado a esta serie de webinar Salud y Felicidad. Gracias, doctor. Y, bueno, pues, primero quise ponerles una pequeña imagen. Ustedes quizá los han visto. Son los niños masacaquis africanos, huérfanos, que han vivido vidas terribles, vidas muy difíciles en su lugar de origen. Y que, bueno, pues, los reunieron en un orfanatorio en donde encontraron una forma de hacer que emergiera esa maravillosa felicidad que todos tenemos dentro, ¿no? A través de su baile, pero sobre todo a través de sus maravillosas sonrisas. Quisiera ahora mostrarles un cuentito muy corto y muy conocido de Jorge Bucay, en la voz del propio Jorge Bucay, y que es probable que ya conozcan, pero da pie para lo que platicaremos. Adelante, Pablo. Esta es una historia que se cuenta siempre en primera persona. Y dice así, cuando yo era niño me encantaban los circos. Me gustaba todo, los animales especialmente, pero de los animales el que más me gustaba era el elefante. Me impactaba ver esa bestia tan grande, con esa fuerza descomunal, capaz de levantar un tronco o una casa con su trompa. Sin embargo, había algo que me sorprendía. Después de la función, este elefante poderoso quedaba atado a un costado de la carpa, con una mínima estaca de madera y una gruesa cadena. Siempre me pregunté, ¿por qué no se escapa? Tiene la fuerza para escaparse, ¿por qué no se escapa? Y entonces le pregunté a mi mamá, y a mi papá, y a mis tíos y a mis maestros, ¿por qué no se escapaba el elefante si era tan fuerte? Y ellos me dijeron, no se escapa porque está amaestrado. Y entonces yo pregunté, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Nadie me contestó. Viví con este misterio del elefante muchos años, hasta que un día, alguien muy sabio, me dio la respuesta. Este elefante que está atado a una estaca, es un elefante nacido en cautiverio. Ha estado atado a una estaca como esta desde que era muy pequeño. Y entonces yo, que era un niño muy imaginativo, pensé en el elefantito tratando de escaparse de la cadena, tirando de ella, tratando de soltarse, y fracasando, porque esa estaca era muy fuerte para un animal recién nacido, aunque fuera un elefante. El elefante que vemos en el circo no se escapa, porque cree, pobre, que no puede, porque alguna vez no pudo. Dice este cuento, que a veces sueño en la noche, que llevo hasta el elefante con una escalera, le levanto la oreja y le digo, tú eres como yo. ¿Crees que algunas cosas no puedes, porque alguna vez no pudiste? Pero ahora eres grande y fuerte, si tiras la cadena podrías liberarte, ¿por qué no lo intentas? Algunas veces termina el cuento. Me despierto pensando y soñando que el elefante finalmente tiró de la estaca y se liberó de la cadena. Y entonces me sonrío, porque pienso que el elefante sigue estando en el circo, porque le gusta divertir a los niños, pero ya no está encadenado. Bien, pues, el elefante, evidentemente somos algunos de nosotros. La cadena y la estaca son las creencias que se han anclado a nuestra mente a lo largo de toda nuestra vida, producto de las experiencias y mucho también de lo que nos han venido diciendo y que hemos creído. No puedes, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, te vas a caer, no salgas a mojarte en la lluvia porque te vas a enfermar. Ay, qué tonto eres, tú no entiendes nada, tú solo entiendes a nalgadas, qué inútil eres, cállate porque no sabes de esto, ya la regaste, no puedes hacer nada bien. Y como en ese momento trágico para el elefante, nos lo creímos y nos dimos por vencidos y vivimos una buena parte de nuestra vida actuando en los límites que nos marcaba la longitud de nuestra cadena. Pero, ¿cómo podemos romper los grilletes que nos atan a la estaca imaginaria? En la década de los 70, un hombre llamado Sidney Banks, un inmigrante escocés, radicado en Octavio, Canadá, que era un obrero, era un soldador, era una persona común y corriente como nosotros. A partir de lo que él le llamó su epifanía, tuvo momentos de lucidez en los que comprendió el porqué del comportamiento humano y a partir de ahí, él creó una teoría llamada el de los tres principios. A través de platicar con sus familiares, con sus amigos, notó un cambio diametral y extraordinario, tanto en él como en quienes lo escuchaban. En términos de tranquilidad y paz mental, adiós al sufrimiento, realización y superación personal, felicidad dentro o a pesar de los problemas de la vida. Pronto, cada vez más y más gente lo buscaba para que les ayudara en sus procesos personales. Hoy, es presidente de la Fundación Los Tres Principios, autor de varios libros, y en sus conferencias y talleres, ha atendido a millones de personas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Disciplos de Sidney Banks han ayudado a esparcir esta teoría, y una de ellas, Karen Vega, fundó el International Coaching Group, en el cual, en el año 2019, vi por pura casualidad, buscando respuestas a mis propias angustias de esos momentos. Y es en ese estudio y en esa exploración que, gracias a Dios, como se lo relató el doctor, de verdad que se abrieron las puertas del cielo para mí, literal. Y por ello, con todo mi corazón, voy a tratar de compartirles los elementos de los tres principios, esperando que sean tan poderosos como lo fueron para mí y han sido para muchas personas en el mundo. Partimos de que toda persona, sin excepción, solo podemos conocer lo que nos rodea, tanto en términos de cosas materiales, como de conceptos intangibles, a través de la mente, con el apoyo de los sentidos. Así sean experiencias físicas o destellos de genialidad, ideas nuevas o notas nuevas, que llegan desde cualquier lugar y por cualquier medio, solo se forman cuando ingresan a la mente. No hay otra manera. Si el objeto, animal o conocimiento no ha pasado por la mente, no existe para nosotros, para esa persona. Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Sabían que existe un hipertermófilo que vive en las aguas ácidas e hirvientes dentro de un volcán que se encuentra en la isla Vulcano, en Italia, que se llama Pirococcus furiosus? Si yo o cualquier otra fuente no se los hubiéramos mencionado y mostrado en esta presentación, jamás habríamos tenido el conocimiento de esos seres. Y por lo tanto, el Pirococcus furiosus sería aún inexistente para nosotros. De acuerdo con esto, el primer principio es pensamiento. Permítanme referirme a Platón, uno de los mayores sabios de la historia. En su teoría, el mundo de las ideas nos dice que las ideas que nos hacemos de las cosas son una mala copia de cómo son en realidad esas cosas. Y que cada una de esas ideas, con sus imperfecciones, nos alejan de su verdadera esencia. Y así es, cada uno de nosotros percibimos las cosas de acuerdo con los filtros individuales de cada quien, de nuestras capacidades físicas, de la atención que les prestemos, de las experiencias previas que tengamos e incluso el lugar desde el cual las observamos, producen una idea totalmente diferente entre una y otra persona. Por ejemplo, en la foto, tenemos cuatro maneras distintas de percibir los colores, de acuerdo con la salud o la afección de la vista de cada quien. Luego entonces, nuestra capacidad de conocer el mundo de lo material y de lo inmaterial está dado por, primero, ocurrió algo, un suceso. Se nos presentó una cosa, una persona, un animal, un olor, un vegetal, un sonido, un conocimiento. Ese algo lo percibimos a través de nuestros sentidos. Vista, gusto, olfato, tacto, ¿no? Después, a través de nuestro sistema nervioso, viaja y llega hasta nuestro intelecto. En nuestro cerebro, creamos una idea o ideas al respecto y genera ese pensamiento, genera una sensación, un sentimiento que puede ser agradable, desagradable o simplemente neutro. Pero, ¿qué ocurrió para que sintiéramos alegría, tristeza, seguridad, inseguridad, tranquilidad, inquietud, valor, miedo o indiferencia? Un ejemplo muy común y sencillo. Se nos sacó el gas en nuestra casa. Nos tenemos que bañar porque tenemos una cita de negocios o de trabajo o vamos a reunirnos con un galán, una galán de amigos y no podemos ir sin bañar. Pero el agua está helada. Y pensamos, qué horror, me voy a tener que bañar con agua helada. Voy a sufrir horrible y sufre, ¿no? La experiencia es malísima, torturante. Pero, ¿qué tal si pensamos al revés? Ay, qué delicioso y qué rico el agua helada y es buena para mi piel, me va a cerrar los poros. La experiencia cambia en automático. Otro ejemplo. Este sí es muy, muy terrible. Una persona a la que le diagnosticaron cáncer terminal dijo un día que esta enfermedad era lo mejor que le había pasado en su vida. Esto es algo devastador para la mayoría. Y, por supuesto, hay quien se abandona a la depresión esperando el final con gran sufrimiento para él y para quienes lo rodean. Y a veces hasta aumenta, adelantando ese final, ¿no? Pero, por el contrario, muchísimas personas, aún en casos, quizá ustedes recuerden alguno, lograron procesar esta noticia y se dispusieron a vivir antes de morir. Por eso les puse esta imagen de la película antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Ahora me dirán, sí, pero mucha gente, la mayoría, no tiene el dinero suficiente, ni el tiempo, ni las posibilidades de ir a recorrer el mundo. Y están en lo cierto. Pero de la primera persona que les comenté, dijo, el saber que me voy a morir pronto me hizo despertar porque pasé mi vida medio dormida, levantándome, haciendo mis tareas diarias, sin disfrutar nada en particular, acostándome, volviéndome a despertar para hacer lo mismo cada día. Y ahora disfruto cada segundo que me queda. Hay otra cara de la moneda. Personajes famosos, ricos, bellos, con carreras exitosas como Robin Williams, Marilyn Monroe, Anna Nicole Smith, Ernest Hemingway y muchos otros decidieron darse muerte por distintas razones. La depresión es la más común. Por ejemplo, la actriz y modelo Anna Nicole Smith decidió terminar con su vida porque perdió a su hija y no pudo soportarlo. Otra mujer, aquí en León, perdió a su esposo, a un hijo, y otro quedó con graves quemaduras en la explosión de una pipa de gas en frente de su negocio en la central de Abastos. No sé si lo recuerdan. Hace unos cuatro años. Esa mujer, en lugar de reclamar, maldecir, gritar, sumirse en la desesperación, eligió algo muy diferente en la misa de cuerpo presente de su esposo y de su hijo. Vio gracias a Dios por el tiempo que le permitió disfrutarlos y porque lo dejó vivo a su hijo más chiquito. ¿Qué es lo que pasa cuando nos hace tomar un camino o el otro? Vamos a explorarlo. El intelecto es nuestro mayor regalo. Es lo que nos distingue como seres humanos. Nuestra mente es poderosa y maravillosa. Ha generado avances tecnológicos, científicos insospechados. Nos ha llevado a crear maravillas en las ciencias, en las artes, en el desarrollo humano. Pero también ha generado tragedias tremendas, como la reciente masacre de los niños de Ubalde en Texas, el asesinato de Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, por gente alienada. Y también ha producido monstruos como Adolf Hitler, Josef Stalin, Nikolai Chesescu y Vladimir Putin, por ejemplo. Todos los seres humanos producimos alrededor de 60.000, 60.000 a 70.000 pensamientos diferentes en un solo día. La gran mayoría de ellos duran un milisegundo y ni siquiera los hacemos conscientes. De hecho, es imposible hacer conscientes todos los pensamientos que pasan por nuestra mente. Y esos pensamientos son de todos los colores, sabores, signos, positivos, negativos, neutros. El cerebro es una super máquina poderosísima que guarda en sus compartimientos todos y cada uno de los recuerdos y sensaciones de la vida. Incluso desde antes de nacer. Y hay quien dice que nuestro ADN guarda recuerdos de generaciones anteriores. Nuestras neuronas funcionan mediante conexiones eléctricas que se enchufan y se desenchufan constantemente. Y las ideas que generan están basadas en los recuerdos y experiencias recopilados a lo largo de toda nuestra vida. Muchos están lógicamente conectados, pero la mayoría son mezclados sin orden ni concierto. Pueden producir ideas geniales, innovadoras, soluciones relevantes, pero también pueden generar ideas desmotivantes o francamente destructivas. De esos 60.000 pensamientos, hay algunos que logran hacerse conscientes en nuestra cabeza. Y algunos pensamientos incluso se logran agarrar como con uñas y dientes a nuestra mente y de ahí no se quieren soltar, ¿no? Y a partir de un solo pensamiento podemos crear una historia completa, así sea falsa o verdadera. Pero cuidado, así como puede ser una idea genial, también puede ser una barbaridad, como la que se le ocurrió al chavito que mató a los niñitos en Ubalde y ponerlos una tremenda trampa. Un ejemplo muy sencillito, estamos con nuestro esposo o esposa y se comporta amigablemente con otra persona y está muy guapa para acabarla, ¿no? Y nuestra mente empieza a generar la historia y a ponerle patitas y manitas. Ah, ya se están coqueteando, ¿qué estoy pintada o qué? Y seguramente ya andan, le están poniendo el cuerno y de repente empezamos ya a sudar, la sangre nos empieza a hervir y ¡sas! se nos nubla el juicio y de repente ya le estamos reclamando, acusándolo de infidelidad. Otro ejemplo, entró el jefe a la oficina, muy serio, y nos miró, pero no nos saludó como siempre. Entonces, empezamos a sudar frío y a pensar, ¡ay, estaré enojado conmigo! Hice algo mal, me va a despedir y lo que pasó es que el jefe traía otras preocupaciones y entró distraído, ¿no? Pero empezamos a armar toda una historia sin ninguna base. Otro ejemplo, soñamos que un familiar querido sufre un accidente. Despertamos asustados y nos preguntamos si ese fue un sueño premonitorio. De ahí, perdemos la paz y estamos temerosos del momento en el que vaya a ocurrir ese nefasto accidente que soñamos. Pero tranquilos, recordemos que nuestros sueños y nuestros pensamientos son conexiones eléctricas que se enchufan y se desenchufan. Nada más, y mezclan nuestros recuerdos y experiencias sin tono ni son. Sin meternos en cuestiones esotéricas, nuestros sueños son solo eso, impulsos eléctricos, mezclas de recuerdos, y por tanto, son inexistentes en la realidad. Por tanto, no debemos inquietarnos, no debemos preocuparnos y mucho menos espantarnos. Simplemente no les hagamos caso. Pensar y soñar es como si tuviéramos un lienzo en blanco en el que podemos pintar lo que nosotros queramos. Al fin y al cabo, nosotros somos los productores de esas imágenes. Pero a veces pintamos un monstruo feo y nos asustamos con él, a pesar de que somos nosotros los que lo creamos, ¿no? Pero también podemos pintar una tierna imagen y nos sentimos muy lindos, muy contentos. Y es que muchas personas somos presas de nuestra mente. La mente nos lleva de un lugar a otro sin control. Es como estar subidos en un caballo desbocado. Pero saber que somos nosotros quienes producimos esos pensamientos y que tenemos además poder sobre ellos, nos tranquiliza. Pues una vez que hacemos conciencia de estos mecanismos, podemos estar alertas y elegir solo los pensamientos que nosotros decidamos. Y jalar la rienda a ese caballo desbocado y tranquilizarlo y meterlo en orden y en control. Porque como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y del signo positivo, negativo, neutro, de las ideas que formemos respecto de la experiencia, cambia la experiencia. Pero ¿cómo hacerlo? Comenzando a poner atención en lo que pensamos y sobre todo a lo que damos crédito o damos por cierto. Hay muchas personas, la mayoría de nosotros quizá, que se nos ocurre una idea y creemos que esa idea es verdad. Que no hay más verdad en el mundo que la que nosotros pensamos y muchas veces incluso hasta tratamos de imponer esas ideas en los demás. No se trata de que estemos controlando todo lo que pensamos todo el tiempo, porque eso es desgastante y además es imposible también. Tampoco se trata de querer autoengañarnos y vivir con un filtro bonito, con unos lentes bonitos, que nos están proyectando puras imágenes lindas, florecitas, moñitos, rositas, ¿no? O con la cabeza debajo de la tierra como si fuéramos avestruces. Simplemente es saber, estar conscientes de que tenemos el poder y el derecho de elegir nuestros pensamientos cuando así lo decidamos. Este símil ayuda. Bueno, a mí me ayudó muchísimo. Una persona aborda un tren, pero durante el viaje se da cuenta de que ese tren no la está llevando a un lugar al que quiere ir. No la está llevando a un lugar bueno y se empieza a sentir mal y se asusta. También puede ocurrir si nos subimos a un taxi y vemos que el taxista se va por otro camino. Nos asustamos horrible, ¿no? Bueno, pues vamos al tren. Es más fácil. Pueden suceder dos cosas. Que continuemos arriba del tren en el viaje, aunque el estrés sea cada vez mayor y el lugar al que llega es horrible, es decir, un mal viaje. O bien, podemos decidir bajarnos de ese tren y abordar otro, en donde sí nos sintamos a gusto, seguros, cómodos, y además disfrutamos el paisaje. Estamos aprendiendo de él. Se nos están ocurriendo ideas magníficas, nuevas. Y cuando llegamos a nuestro destino, lo hacemos contentos y lo hacemos satisfechos. Así es con los pensamientos. Entonces, cuando nos metamos a un tren de pensamientos, hagamos un momento, un espacio, sobre todo si el tren de pensamientos nos está haciendo sentir muy mal, ¿no? Y preguntémonos, ¿me gusta a dónde me lleva este tren de pensamientos? ¿Vale la pena lo que estoy pensando? ¿Es importante para mí o para alguien más? ¿Es constructivo? ¿Voy a encontrar una solución? ¿Me gusta? ¿O de plano me estoy sintiendo fatal? Además, no arreglo nada sintiéndome así, como con las preocupaciones. Vamos a arreglar el problema sintiéndonos fatal, creo que por ahí no va, ¿no? Entonces, mi decisión, pues, es abandonar ese tren y subirme a otro. Ahora, es importante notar que la naturaleza de los pensamientos es totalmente transitoria. Vienen y van, como las aves del firmamento. Aparecen y desaparecen. Y ello es porque las conexiones nerviosas de nuestros cerebros están conectando y desconectando constantemente. Razón en más para no darles tanta, tanta importancia. Entonces, a grandes, muy grandes rasgos. Pensamiento es el primer principio. La manera como pensamos. Y los pensamientos a los que les damos crédito son los que determinan la vivencia de lo que llamamos realidad. Hablemos ahora de las circunstancias. Como seres humanos, imaginen que compramos un paquete de viaje, en el que hay de todo, sucesos que nos hacen felices y otros que no nos gustan. El vuelo muy bien, salió a tiempo, las aeromosas muy amables, excelente. Llegamos a tiempo, llegamos al hotel y no nos respetaron la reservación. Arreglamos el asunto y nos vamos al comedor. La comida, fantástica, ¿no? Pero nos subieron un tequila de origen desconocido que nos hizo muy mal e hicimos tremendo ridículo. Así es la vida. Hay salud, hay enfermedad, momentos de bonanza, otros de carencia. Tenemos logros, aciertos, errores, fracasos. A veces estamos solos, a veces estamos acompañados. Nos reímos, lloramos, hay amor, hay desamor, hay de todo un poco. No hay vidas perfectas en términos de gozo. Solo en los cuentos de hadas existen y vivieron felices para siempre. Y en los términos que nos ocupan, pues las circunstancias son neutras. Son las que son, están ahí. No las vamos a desaparecer con una varita mágica. Las podemos cambiar, pero no de una manera mágica. No vamos a cambiar lo que no nos gusta solamente porque lo queremos así, ¿no? Las circunstancias son. Las circunstancias ahí están. Pero tampoco se trata de desentendernos de ellas. Porque requieren de nuestra acción para mejorarlas para nosotros y para quienes nos rodean. Pero cuando las observamos sin calificarlas, desde una posición neutral, con la mirada como de ave, desde arriba, separándonos un poco de ellas, saliéndonos del torbellino, podemos actuar con mayor lucidez. Los optimistas y los pesimistas son personas que eligen el sentido de lo que piensan. Los optimistas siempre, siempre encuentran, encontramos algo bueno, una oportunidad, una nueva idea. O si la situación es verdaderamente terrible, encontramos esperanza. Los pesimistas, en cambio, aunque todo esté maravilloso, a todo le encuentran el pero, lo malo, el prietito en el arroz, y por ende siempre están mal, enojados e infelices. Y ello nos lleva a otra reflexión. La felicidad no se da de afuera hacia adentro de nosotros. La felicidad se da de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro quiere decir que le damos importancia a las cosas externas, materiales casi siempre. No estamos contentos hasta que no nos compramos ese coche. O tenemos esa casa de nuestros sueños. O simplemente nos compramos un par nuevo de zapatos. Se siente bonito, pero ahí no radica la felicidad verdadera. También es cuando ponemos nuestra felicidad en manos de alguien más. Solo somos felices cuando tenemos riquezas, belleza física o una pareja. Pero cuando estas desaparecen, nos sumimos en un pozo profundo de depresión. Entonces la felicidad basada en el exterior es muy frágil y puede desaparecer en un golpe, en un golpe de suerte. Pero cuando la felicidad está anclada a nuestro ser interno, cuando trabajamos para mejorarnos como personas, viviendo en armonía con los demás y con el mundo, fortaleciendo nuestra paz interior, buscando la trascendencia, entonces nuestra íntima felicidad será verdadera, duradera. Y así se caiga el mundo alrededor, nuestro ser interno permanecerá fuerte y en paz. Entonces la reflexión de este primer principio es, las circunstancias de nuestra vida no definen nuestra vida, ni el goce o sufrimiento en ella. Lo que define nuestra vida somos nosotros y es el signo que damos a nuestros pensamientos. Aquí nuevamente traigo a los niños de Mazatka Kids y su maravillosa alegría. Por eso es tan poderoso este principio, porque nos empodera a vivir la vida que queremos, en nuestros propios términos y como decimos, a pesar de las circunstancias. El segundo principio es conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Es el darnos cuenta de algo, es el entendimiento que tengamos de algo, es poner la atención en algo. Como decimos vulgarmente, es cuando nos cae el veinte. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Es un ejemplo. Su mamá se fue al trabajo sin que se diera cuenta y está contento, pero cuando la busca y ve que no está, pega el grito en el cielo, se pone a llorar y bueno, terrible, ¿no? Antes de tomar conciencia de ello, el niño se mantiene estable, pero cuando se da cuenta, cambia su estado de ánimo. Y esto es porque en la conciencia tenemos integrado un departamento de efectos especiales. Como cuando una película nos hace reír, llorar o hasta se nos paran los pelos de los brazos con una escena de terror, ¿no? Bueno, los pensamientos son como un departamento de efectos especiales. Nos producen sensaciones y sentimientos. A todos nos ha pasado. Recordamos un momento feliz y se nos ilumina la cara, sonreímos, nos sentimos contentos, felices y la sensación es muy, muy agradable. Pero al revés, cuando alguien nos ofendió, nos robó, nos traicionó, así hayan pasado décadas de eso y no lo procesamos bien, cuando nos acordamos se nos vuelve a ser un nudo en el estómago, nos sudan las manos, nos hierve la sangre, nos empezamos a llenar de furia y nos volvemos a sentir fatales. O si recordamos aquel paseo a Sierra de Lobos con nuestra familia y nos hizo tan, tan felices, revivimos y casi volvemos a percibir el olor de la lluvia, el aroma de los pinos, la sensación de calor o frío. Saber que todo eso nos ocurre gracias al departamento de efectos especiales de nuestra conciencia, nos libra de ser como el amigo de un amigo, ¿verdad Ale?, que se deprimió porque se acordó que hacía 20 años alguien le hizo un desaire. La conciencia es también como un elevador panorámico, cuando estamos en un nivel bajo de conciencia, es decir, cuando estamos siendo atacados por nuestros pensamientos negativos, estamos sumidos en ellos, el elevador está en el sótano, solo vemos muros y mucha, mucha oscuridad. Pero cuando nuestros recursos internos, nuestra inteligencia o alguien más, un amigo, un maestro, nos brindan mayor información y tenemos un mejor entendimiento de lo que nos preocupa, entristece o pone mal, el elevador sube de nivel y comienza a entrar más luz y podemos ver más cosas alrededor nuestro. Pero cuando tenemos todavía un mayor entendimiento de las cosas, el elevador va subiendo, sigue subiendo y cada vez vemos el panorama más completo, más amplio y hay más luz en nuestra mente. Los maestros de la humanidad han sido las personas que han llegado hasta lo más alto del elevador y no solamente pueden mirar el mundo completo, sino que en ese estado de conciencia elevada, no pueden observar el mundo y a nosotros que lo habitamos, sino con una mirada de misericordia, como cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre más elevada sea nuestra conciencia, menos nos dejamos abatir por los pensamientos y sentimientos negativos. El miedo, la ira, la envidia, el rencor, el deseo de criticar, juzgar, condenar y dañar a otras personas desaparece. Y todo ello produce un estado de íntima felicidad. Esa es la conciencia, que a partir de un pensamiento o tren de pensamientos, nuestro elevador está arriba o está abajo y ello produce sensaciones, emociones, sentimientos, de qué signo del que le pongamos. Y esas emociones determinan nuestro estado de ánimo y de acuerdo con nuestro estado de ánimo, no, actuamos, como cuando estamos felices. Todo lo disfrutamos, nos comunicamos bien con las personas, incluso nos contagiamos de ese estado positivo y las cosas suelen salirnos bien. Pero si nuestro estado de ánimo es bajo, estamos cansados, tristes, enojados, guardamos rencores o miedos, es más fácil que nos dejemos llevar por los impulsos y terminemos saliendo mal con las personas. Que nos pongamos a pelear, que nos equivoquemos e incluso hasta podemos tener un accidente. Cuando vamos manejando enojados, bueno, quizá alguno haya experimentado eso, pero se nos nubla el pensamiento, ¿no? Y esas emociones también tienen un impacto en el organismo. Emociones negativas segregan sustancias que, como la adrenalina secretada en periodos largos, puede ocasionar severos daños a la salud. En cambio, las endorfinas o dopaminas, ¿no?, que se producen cuando estamos contentos o realizando actividades placenteras, nos producen una sensación de vitalidad y bienestar. Y eso es bueno también para el organismo. Y la guía es el sentimiento y la emoción. Esto que estamos pensando nos está produciendo una sensación de alegría, de paz, de seguridad. Y además, en ese estado, se nos están ocurriendo ideas nuevas, soluciones creativas, o simplemente bienestar. Con todo gusto, nos entregamos a ese pensamiento. Pero si el tren de pensamientos nos está haciendo sentir mal, enojados, angustiados, nerviosos, y además nos nubla el juicio. En ese estado, lo más probable es que la vayamos a arraigar, que vayamos a cometer una injusticia, un error, e incluso un delito. ¿Cuántos asesinatos se han cometido solo porque el agresor pensó algo, le dio crédito y lo llevó a cometer el crimen? Por ello, cuando tengamos uno o varios problemas a resolver, porque esa es la vida, son retos, son situaciones a resolver, en un estado de paz y de serenidad, seguramente vendrán más y mejores soluciones. Y de ahí vamos al tercer principio, la mente maestra universal. Los invito a pensar en la maravilla que es el universo, la naturaleza, la vida, cómo cada elemento que la compone está tan maravillosamente ordenada y organizada, como el gusanito, más minúsculo, más sencillito, es producto de un mecanismo perfecto que lo hace funcionar. ¿Cómo tenemos en este mundo todo lo necesario para vivir? El agua, el aire, el alimento, el sol. ¿Cómo nuestro organismo funciona de manera tan perfecta? Cada órgano aporta tal función. El enorme regalo de la regeneración de nuestros tejidos, que cuando nos cortamos nos cicatriza la piel, nos rompemos un hueso y solda, nos enfermamos y la mayoría de las veces hasta sin medicamentos sanamos. No nos sobra ni nos falta nada. Bueno, a varios de nosotros nos sobran hilos, ¿verdad? Ante tantas maravillas, se hace evidente que nada se creó al azar, que existe una mente maestra creadora, la cual es llamada por diferentes culturas con diferentes nombres. Incluso los mexicas no tenían ni idea de Jesús, por ejemplo. Pero intuyeron que había un Dios creador al cual le llamaron Ometéotil. Y nosotros llamamos Dios y llamamos creador. ¿Sabían que existen nueve mil, nueve mil especies de aves? Cada una con colores distintos, con un trino característico diferente, formas, tamaños, colores maravillosos. Y veinticuatro mil, veinticuatro mil especies distintas de mariposas, con sus colores hermosos, todas diferentes, y no se diga las flores. Se imaginan a Dios, al creador, diseñando cada una de ellas. Entonces se hace evidente que con sumo amor y amabilidad creó cada elemento para que vivamos en este jardín maravilloso que es el mundo. Nos creó y nos vio este jardín hermoso que es el mundo y no nos trajo para sufrir, no nos depositó en esta maravilla de mundo que nos dio, que nos heredó para sufrir. Saber también que todo está tan maravillosamente ordenado, que ese orden está ya dado, dado y nada depende de nosotros. Que al despertarnos por las mañanas, ahí está el sol, ahí está el aire, ahí está el agua. Que nuestro corazón late sin que tengamos que decirle cómo o marcarle un ritmo. Cada ser humano está viviendo su vida. Muchos como podemos y otros como queremos, pero de alguna manera lo resolvemos. Y que ni siquiera la vida de nuestros hijos, cuando crecen, claro está, depende de nosotros. Porque están dotados, dotados de los enormes recursos que nos fueron dados en nuestra naturaleza humana por nuestro creador. Y que igual que cuida de mí, también cuida de ellos. Entonces, es cuando podemos quitarnos el mundo de encima de nuestros hombros. No pasará nada. El mundo seguirá girando, porque hay una presencia infinita que creó todas las leyes que rigen el universo. Y este funciona a la perfección. Sin entrar en temas de religión, por respeto a todas y a todos. Pero este entendimiento nos lleva a saber también que nuestro espíritu es parte del gran espíritu divino, que somos parte de su creación, somos sus criaturas. Y por ello, nuestro espíritu es intocable, es inatacable, permanece inalterable en nuestro bienestar más íntimo. Y nada puede dañarlo. Si los seres humanos cometemos errores, agresiones, abusos, o francamente, delitos, es porque hemos cubierto a nuestra alma perfecta con una capa, sobre otra capa, sobre otra capa, y sobre otra capa, de creencias y pensamientos, a veces muy malos. Y que a pesar de que los avatares de la vida nos reten, nos pongan a prueba, nos golpeen, y eventualmente nos venzan, a pesar de que hay problemas, enfermedades, fracasos, ausencias, carencias, incluso falta de libertad, hambre, el saber que nuestro creador siempre está ahí, que somos una gotita de su gran magnificencia, nos llena de paz, agradecimiento, y una gran, íntima, e intocable alegría. Esto significa que el regalo ya nos fue dado por anticipado, y aprovechando los grandes dones de nuestra naturaleza humana y conectándonos con la sabiduría infinita, podemos vivir al máximo, sin temor, con amor a nosotros mismos, a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, y al mundo en que vivimos. La vida y sus retos son como una mañana nublada, sabemos que detrás de esas nubes siempre, 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 brilla el sol. Y como decía Sidney Banks, la vida es lo que tú piensas que es, y la felicidad está a la distancia de un pensamiento. Muchísimas gracias. Traté de compartirles todas estas ideas desde una postura de aprendiz, no de expertiz, y espero que haya hecho sentido para muchos de ustedes, como lo fueron para mí. Muchísimas gracias. Si me permiten, doy lectura a lo que nos están compartiendo en el chat. Marta, felicidades. Francisco, excelente tema, muchas felicidades. Nos escuchan. Angélica S, muy productiva y de amplio conocimiento el tema, me hizo reflexionar mucho, gracias. Bravo, cualquier, estos, bueno, se fue. Muy interesante, gracias por tus aprendizajes compartidos. Agradecer la vida. Mucha gente está preguntando, Helenita, que si tienes redes sociales para que nos acompañe. Ah, sí, 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 sí. Es triple, no, es arroba Elena MMM en Facebook. Bueno, les paso también mi correo electrónico, elenamendoza78 arroba yahoo.com. Muy bien, y también para vivir alguien que preguntó que si das pláticas privadas para llevarte a una escuela, me parece. Con todo gusto, no me dedico, bueno, obviamente como ustedes vieron en mi, en mi, en la presentación que muy amablemente me hizo el doctor, me dedico a la comunicación social, pero por supuesto, si ustedes me invitan a dar una charla, con todo gusto y con todo mi amor, como les comenté, desde, desde la posesión de aprendiz, compartiendo una vivencia y una experiencia, con todo gusto lo hago. No, pues muy interesante, le comentaba licenciada, la verdad es que creo que muchos de esos pensamientos, muchos de esas filminas, la historia del elefante es fantástica, es maravillosa, ¿no? Yo creo que en algún momento todos hemos estado en esa situación, en esas circunstancias y como en algún momento lo comenté al inicio del webinar, pues depende mucho de nosotros, ¿no? De mucho de nosotros hasta dónde queremos llegar, este empuje que tenemos, estas condiciones, esta motivación, pues es el día a día que tenemos nosotros para poder sobrellevar las circunstancias, como bien lo dice el tema, sobrellevar los retos, ser resilientes con las cosas que nos suceden y aprender, y aprender bien y mejorar nuestras experiencias vivenciales y transmitirlo pues a nuestra familia, a nuestros hijos, a toda la gente que nos rodea y encontrar esa plenitud y esa felicidad con lo que tenemos, con lo que tenemos a la mano, este, y yo creo que eso es lo más importante y la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por aquí tenemos muchas felicitaciones, la verdad es que la están felicitando bastante, Pablo, no sé si por ahí tengas más preguntas que nos hayan realizado, pues la verdad es que prácticamente son muchas felicitaciones las que tienen. No, han llegado casi por las felicitaciones, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, Guadalupe, estamos grabando de la semana que entra y sale la grabación a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad, licenciada Elena, este, todo un gusto, un placer compartir con usted este momento, estas circunstancias y sobre todo, pues a mí en lo personal, este tipo de eventos, este tipo de convivencias en lo personal me hace feliz, este, genera esta parte de colaboración y sobre todo de empatía con nuestras personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de esta plataforma y pues bueno, esperamos contar con su participación en futuros webinars. Pablo, a nombre del Hospital Médica Campestre, pues queremos hacerle llegar un pequeño reconocimiento con todo cariño, con todo respeto, con todo gusto por su valiosa participación el día de hoy en un webinar muy interesante. Como le dije hace al inicio a la misma, yo creo que es un reto siempre hablar de la felicidad y es un reto que creo que el día de hoy se cumplió bastante bien y llenó las expectativas de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su participación en futuros eventos. Pablo, tienes un poquito de retraso, todavía no aparece. Ahí está. Y pues no, hombre, no me queda más que agradecerle su tiempo, su paciencia y sobre todo la dedicación que le realizó para este webinar. Muchísimas gracias. Que si repites tu correo, Elena, por favor. Elena Mendoza 78 arroba yahoo punto com y les puedo compartir sin ningún problema mi teléfono con mi WhatsApp es 477 495 32 19 con todo gusto yo recibo cualquier comentario si tienen alguna duda y si las puedo hacer más grande ¿verdad? Con todo gusto lo haré. Si tiene alguna red social Instagram, Facebook, Twitter, alguno de ellos. Bueno, estoy en Facebook y en Twitter que es Elena es arroba Elena MMM y en Facebook aparezco como Elena Mendoza. Perfecto. Muchísimas gracias. A la orden de todos. Por ahí nos seguimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos acompañan cada ocho días en este webinar pues bueno justamente queremos recordarles que en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que amablemente la licenciada nos compartió a lo largo de este webinar y ahí mismo podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 63 de la serie y pues bueno encontrarán así como este y algunos otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de estos webinars. Por aquí han estado preguntando sobre las constancias al terminar el webinar aparece un pequeño video con las indicaciones y recomendaciones para solicitarla. Aquellas personas que tengan algún problema algún detalle con poder descargarla pueden comunicarse vía correo electrónico con Pablo y pues con todo gusto les daremos el seguimiento. Y pues bueno no me queda más que invitarlos la próxima semana continuamos con nuestra serie de webinars pero nos han estado solicitando mucho que hablemos sobre las ventajas y desventajas de la dieta cetogénica y pues justamente para eso la próxima semana la licenciada Alicia Yolanda Garate Álvarez la licenciada es nutrióloga clínica nos ayudará y nos apoyará a dar este tema tan interesante una de las nuevas tendencias de dietas que están surgiendo muy popular en redes sociales muy popular en algunos centros naturistas y pues creo que vale mucho la pena saber cuáles son las ventajas y desventajas. Por lo pronto pues me despido les agradezco su tiempo que pasen un excelente tarde muchísimas gracias licenciada nuevamente gracias gracias Pablo y gracias a todos ustedes que nos acompañan cada ocho días a través de esta serie de webinars que pasen un muy buen día hasta luego